Saludos para Los Ángeles Saludos para los Ángeles Saludos para Chicago y todos los que nos escuchan por allá Saludos para Chicago Saludos para todo el flateado, todo el valle Vianueva Arriba la raza de Guadalupito Para todos los de Chicago que nos miren en Telepaisa Saludos Saludos para toda la raza que nos va a mirar aquí, oigan, para toda la raza de Chicago y California, oigan, de que esos compas de la encarnación, oigan Saludos a mi compa Saludos a la raza de allá La raza de la chona, aquí el mono del Hawái Al cien, al millón, mi compas Ánimo Saludos a la raza de la chona Saludos a la raza de la chona Saludos a 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 la chona Mando un saludo al Charo, a mis hijos, que estén bien y que yo estén bien felices. Un saludo a todos los que nos están mirando allá. Un saludo a todos los que nos están mirando allá. Un saludo a todos los que no pueden venir, que se animen a venir. Están muy buenas las fiestas. Pues hay salud para todas las razas que se ven. La cosa buena, que se vengan echando unas cervezas. Un saludo a todos los que nos están mirando. ¿Qué te dice Pedrito? ¿Cómo está? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!